¿Qué tal amigos? Estoy aquí con un nuevo video que estamos otra vez WNB Sports y bueno, aquí nos encontramos en Office, solo por equipo, con la FAD A ver como nos va con esta arma Empezando la partida vamos serviendo 3 a 4, pero bueno, solo es una baja Ahorita nos recuperamos Regresa, muy bien muerto, su compañero lo mata Yo te cubro bro, yo te cubro, bueno, sale y decide salir y lo van a matar Uy sobrevive Muy bien, no he podido matar a nadie y me matan Bueno gente, vamos a hablar un poquito de Carlos Dutimovil Que ya está, ya está prácticamente Ahorita me sale en preregistro, pero bueno, ya está el juego He visto varios videos ahí en Youtube y en Facebook Y en Youtube también Y por aquí nos topamos a alguien Y bueno gente, si se preguntaban si iba a subir Pulled Force todavía o jugarlo Si, la respuesta es si, si lo voy a seguir jugando Porque para mi gente, entre más variedad de juegos haya de balance es mejor Me gustan mucho los shooters Hasta el Mortal Kombat 5 lo voy a, a lo mejor lo vuelvo a subir Si lo estoy jugando actualmente, pero no lo he subido Para mi entre más juegos mejor Porque un solo juego, jugar un solo juego me aburre Ahora no sé por qué la gente dejó de jugar a este juego Si está muy bien, está todo fluido y todo Gran variedad de armas y de mapas Uy este wey No me gusta esa arma Pero bueno, vamos ganando por mucho, no importa A ver si se equilibra un poco más así Ahí está muerto No tenía vida, vamos a cargar Ahí está, ah no Escopeta, pero matamos a uno 10 de ventaja gente Ahí está muy bien la resistencia como baja Aquí, aquí Y bueno gente, yo no juego los juegos por moda Yo los juego porque me gusta Aunque no lo vaya a subir al canal Si no pega, pues lo voy a jugar en solitario Así como estaba diciendo con el Mortal Kombat 5 Y bueno, nos mató a los dos Esperamos, esperamos Y no salió Toda suerte por aquí Uy gente, aguas cuidado Nos están alcanzando Y creo que es por aquí Ahí está muerto Vamos a bajar el G Vamos a bajar el G No, no salió Aquí está Uy, no, escopeta Pero bueno, hay que mantener la ventaja gente Hay que seguir, hay que seguir presionando Cuidado Cuidado, cuidado Por aquí hay que rodear Oh no, me lo dan Antusiasmo Muy bien, la resistencia como baja 60, 56 Hay que seguir, hay que seguir Estamos aquí atrás Muerto Muerto Llegamos Uy, ya que hay uno, que hay uno Vamos por aquí, vamos por aquí Ya se pone interesante la partida Ahora sí, ahora sí Aquí deben de estar No, ya los mataron Vamos a ver, por aquí Vamos, vamos, vamos Uy, aquí está Uy, la azúcar Muy bien, lo matan Y ya gente, recuperamos la ventaja otra vez Muy bien Muerto Y aquí nos tocamos a nadie Uy, aquí estaba uno Hay que ver el modo zombie gente El modo zombie es el Carlos Ultimovil A ver que Yo creo que es mejor El modo zombie DS del Carlos Ultimovil O el modo zombie que ya estaba de antes En la Play Store Ese que es de paga Vamos a ver cuál es mejor Yo creo que va a ser este porque El Carlos Ultimovil es una versión así parecida a la de las consolas Así que lo dudo mucho que supere el Carlos Ultimovil Al Carlos Ultimovil Puras existencias aquí No hay otra vez esta arma Pero bueno, vamos ganando No importa Aquí uno menos Este es el de lanzagranadas Aquí está Creo que es Muerto Muy bien, hay que esperar Hay que esperar No tenemos vida Y este es el de lanzagranadas Liza, chica Muy bien, muerto Nos cubrimos Ahí está Sí, aquí llegó 114, 101 Muy bien Granada, granada Muy bien Uy, llegó hasta acá No, la MG4 Así que ya saben, gente Muy bien, Carlos Ultimovil al canal Bulletstorm lo voy a mantener aquí subiendo No lo dejaré de subir este juegazo A ver, por aquí, por aquí Bueno, por acá están todos Por el medio, a ver Una bala Lo cargamos Muy bien Tenemos el respawn aquí No están Bueno, sí No alcancé a escapar Pero bueno Ya son 20 de ventaja 133, 113 Tenemos radar Por acá hay uno Acá hay dos Muy bien, el otro se cubre Uy, uy, uy Aguas, 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 aguas Y no me matan Pero bueno, la partida está por acabar Ya casi, ya casi Un poco más Solo 10 10 bajas y ya Muy bien, muerto Muerto Vamos aquí, aguas Uy, uno de vida Uno de vida Muy bien, muerto Solo 4, solo 4 Y eso va a acabar, gente Ya va a acabar Así que bueno, gente Ya saben Voy a seguir subiendo Bullet Force No me retiro de este juegazo Y 150 Muy bien, gente Así que nada Espero que les haya gustado Hasta luego